Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros una nueva obra maestra de Editor Smart, Su Majestad el Arte, y hoy componemos la Basílica 6D del Real Madrid, un templo majestuoso formado por el nuevo Estadio Santiago Bernabéu en seis veces. Las dos torres son el propio estadio doblado en reflejo, la propia Basílica o Templo es el propio estadio en cúmulo, la propia cúpula es, de nuevo, el Estadio Santiago Bernabéu, las vistas de dicho estadio desde el Paseo de la Castellana. Espero que os mole, remole esta nueva Nefti ya minteada, y yo me despido de todos vosotros con ¡Chao, tío, tía, buen día!